Hola amigos, nuevamente voy a publicar hoy día, voy a estar subiendo estas figuritas, estas, los famosos Yaguas Si, son dos, me vinieron dos con sus armas, bueno sus blaster, estos blaster son, disparan rayos porque no son de... Como los que tienen los clones, estos no, estos disparan rayos de energía que son para desactivar droides Como ustedes saben estos Yaguas aparecen en el episodio 4, No Nueva Esperanza, cuando el tío Owen y Luke Skywalker buscan droides para sus trabajos que hacen ahí en el desierto de Tatooine Estos según la información que pude obtener miden como un metro, son recontra pequeños, son muy pequeños Un metro y sus más rasgos que se le ven son los de ojos amarillos, ojos amarillos, son del planeta Tatooine Siempre ahí en la película donde aparecen en la 4, siempre se van en un transporte que se llama Ractador de las Arenas, Ractador de las Arenas, eso creo que se llama Viene con su blaster, este también igual viene con un blaster Este es Hasbro 2007 Y este viene a ser un Yagua Hasbro 2014, si 2014, los famosos Yaguas, se cargan de recolectar desperdicios y droides que puedan encontrar También utilizan rontos, rontos que ellos han logrado domesticar Son muy buenas figuras Como siempre les vengo repitiendo en cada video que subo Tengo una página en Facebook, figuras a pedido Star Wars Donde me encargo de buscar las figuras que la gente, los clientes me piden y yo los traigo a pedido Según la información que vi que me vinieron estas figuras son Black Series Black Series No... Me dijeron que esas eran, pero quizás me equivoco o quizás se equivocaron, no sé Pero... Algunos vienen con... Algunos vienen con su traje de tela, pero estos son puro plástico, son... Son hechos así Y si son articulados Las manos, miren Sus manos son bien articuladas Sus brazos ¿Lo notan? Los Yaguas de los famosos ojitos amarillos Bueno... Figuras a pedido Star Wars Pueden visitar la página Y ver ahí las figuras que puedo traer o las que buscan Y... Pues... Pues... Pueden ver estas y otras más No olviden de darle like a la página De compartir la... La publicación, de compartir el video Yaguas Bueno... Hasta la próxima figura entonces Y les traeré muchísimas más Vienen muy, muy buenas figuras Hasta la próxima ¡Gracias!